en la presentación de ios 18 y ipad o es 18 apple hizo grandes cambios y trajo nuevas funciones pero para mí uno de los cambios más importantes es la llegada de un nuevo modo de videojuegos o un modo gaming así como ha existido ya por muchos años en android y como llegó hace un año también en las computadoras de apple y en este vídeo te estaré explicando cómo es que funciona cuáles son los beneficios y cómo pudiera estar mejorando en un futuro este nuevo modo de juegos así que comencemos para poder activar este modo gaming es bastante sencillo simplemente tienes que abrir cualquier aplicación que sea categorizada como un juego aquí yo tengo marvel snap de que obviamente es un juego pero también puedes ir aquí a tu categoría de juegos y cualquier aplicación que sea categorizado como ésta como sucede también con los emuladores pues estará activando este modo de juego digamos por ejemplo que quiero abrir el emulador folio para poder jugar juegos de nintendo 3 días el teléfono automáticamente estará activando este modo de juego para que entonces aparezca vamos aquí directamente a marvel snap todavía parece que está en estado beta y no funciona 100% pero en efecto cuando abres un juego te estará apareciendo esta alerta de que el juego ha sido activado te estará apareciendo este botoncito que entonces vas a poder tocar o apagar para que entonces se active ese modo de juego o que entonces lo puedas pues obviamente apagar si quieres que el teléfono no detenga esos otros recursos de lo cual te estaré explicando en mi en la próxima sección luego de enseñarte cómo es que funciona este modo de juego que es lo que realmente está haciendo cuando lo activas apple promete que cuando activas este modo de juego el teléfono va a poder utilizar todos sus recursos para poder enfocarse en ese juego y que tengas un mejor desempeño a la hora de jugar ya que el teléfono no estará utilizando ciclos del procesador memoria ram etcétera para hacer otras tareas sino que estará dedicando todos sus recursos en enfocarse en mantener ese juego corriendo bastante estable y bastante poderoso utilizando todo el poder del dispositivo otra gran mejora que permitirá este modo de juego es que mejorará la latencia a la hora de conectar airpods a tu dispositivo para poder jugar y que el audio esté bastante sincronizado o perfectamente sincronizado a lo que estás escuchando a través de estos audífonos bluetooth conectados al teléfono a veces en ocasiones en el caso de por ejemplo en otros dispositivos quizás el audio no es el mejor a la hora de jugar porque hay un poco de mayor el procesamiento del juego etcétera de gráficos lo cual pudiera afectar esa señal y ese desempeño del audio pero ahora con este modo de juego se supone que esté mejorando esta parte también el modo de juego estará mejorando la latencia a la hora de conectar el controles inalámbricos a tu dispositivo a por solamente mostró los equipos compatibles como es el caso del control dual sense al iphone o con otros controles compatibles así que en efecto esto también estará mejorando para que cuando haga su movimiento del control o aprietes un botón realmente se registre y haya bien poca la latencia a la hora de enviar ese comando de control a tu dispositivo a pesar de que la mejoría en la latencia solamente va a funcionar en los airpods pro 2 la compañía también me anunció que como parte de este modo gaming estará trayendo la función de audio espacial personalizado tanto obviamente a los airpods pro 2 como también a los airpods 3 y a los airpods max y en efecto esto lo que significa es que el teléfono va por utilizar tus oídos y cómo funcionan y cómo están estructurados tu verá tú esta parte del cuerpo tuya de tus oídos y tu oreja para poder traer un mejorado sistema de audio espacial para que sientas que realmente el audio está viniendo de múltiples formas es algo un poco difícil de explicarte a través de un vídeo que no está siendo grabado en audio espacial pero si lo has experimentado pues esto ahora también estará llegando a los juegos sin que los desarrolladores tengan que hacer tanto trabajo para poder darte una mejoría también en la parte de audio a la hora de jugar hablemos ahora de la parte de desempeño como todavía estamos en una fase beta no me siento 100% cómodo mostrando diferencias en el desempeño a la hora de activar o desactivar este modo de gaming todavía estamos en beta y eso realmente afecta el desempeño del teléfono de forma general afecta la batería a los ciclos de procesamiento así que una vez entonces veamos el lanzamiento de forma oficial de ios 18 ahí entonces quizás estará haciendo una prueba de este nuevo modo gaming para ver si en efecto hace alguna diferencia en los fps y en la estabilidad del juego a la hora de activar este modo bueno aquí está hernández del futuro y quería compartir solamente que en mi experiencia utilizando este sistema de modo de videojuegos a la hora de jugar en mi teléfono y en mi tableta puedo decirles que por lo menos en una llamada una vez que estaba hablando por el teléfono y abrí un juego y se activó este modo de gaming la llamada parece que como se pausó y empezó a actuar de manera un poco extraña y no sé si esto es parte de los problemas que podemos encontrar en la beta de ios 18 o si entonces cuando activas este modo de gaming se podrían estar afectando las llamadas que estás haciendo si por ejemplo está jugando así que hay que tener en consideración para ver cómo estará evolucionando este modo de gaming para ver si en un futuro cercano cuando se haga realidad esta función veremos un impacto en las llamadas mientras estás jugando luego de contarte un poco sobre cómo es que funciona y los beneficios de este modo gaming en el iphone hablemos ahora un poquito de android y como entonces todavía este modo gaming es bastante crudo es bastante simple comparado con la oferta de android aquí por ejemplo yo tengo un galaxy que obviamente tiene un modo dedicado de juego incluso tiene una aplicación dedicada a 100% eso llamada gaming hub y a diferencia del iphone en el iphone no hay ninguna opción de configuración no hay nada que puedas cambiar para poder entonces modificar este modo de juegos sin embargo en el caso de samsung sin duda alguna hay opciones aquí estoy en el gaming hub vamos ahora aquí a la parte de configuración para poder enseñarte algunos aspectos de la parte del game booster que lo que te ayudaría a mejorar y tener mejor control de cómo es que funciona todo esto aquí entonces no se está hablando sobre las capturas de pantalla pero cuando vamos aquí a la parte del juego de la parte de optimización tenemos varias opciones como un rendimiento estándar que se enfoque 100% en el juego en la parte de rendimiento en ahorro de batería así que tiene varias alternativas a la hora de elegir cómo quieres que se active este modo de juego si quiere que entonces sea 100% para que se dedique al juego o si lo quieres que sea normal que no se detengan otros procesos o el ahorro de batería otra función bastante interesante en la parte de que la carga del teléfono cuando lo tienes conectado a la electricidad que entonces no cargue la batería sino que la energía vaya directamente al procesador y eso entonces ayudaría que el teléfono no se sobrecaliente a la hora de jugar y estar cargando el teléfono porque la batería no se estará cargando sino que está utilizando la energía para mantenerse en vivo el teléfono y que puedas ir jugando pero no recargar la batería así que sin duda alguna que tienen varias opciones para poder mejorar y optimizar tu teléfono a la hora de jugar como también una aplicación que aunque tiene anuncios y quizás no es la mejor que sin duda alguna te organiza mejor la parte de los juegos para que puedas encontrar todos los juegos que tengas en tu teléfono y que entonces tenga aquí mucho más general bonito organizado algo que en el iphone realmente no existe tendrías que crearlo a través de los de los atajos otra vez de los enfoques de ello aquí en mi canal hizo un vídeo explicando cómo crear un modo gaming utilizando la parte de los enfoques y la parte de los atajos y te lo dejo aquí para que lo puedas ver después de este vídeo y puedas tener algo un poquito similar a como samsung y otros fabricantes de teléfonos android ofrecen de forma nativa pero en el iphone no se puede hacer tan fácil como en estos dispositivos ahora que hemos llegado al final de este vídeo que piensas tú sobre este modo gaming del iphone y del ipad considera que es una buena alternativa que te gustaría ver en el futuro para que a por siga mejorando esta parte del enfoque en los videojuegos en sus dispositivos móviles si tienes alguna duda o pregunta también déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de contestar esa pregunta ahora que hemos llegado el final si te gustó este vídeo da el like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como éste mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego